Las defensas aéreas rusas derriban el avión de ataque Sub-25 y el helicóptero de combate Mi-8 en una operación en Ucrania. Las fuerzas rusas rechazaron seis ataques del ejército ucraniano en la zona de Krasnilyman, matando e hiriendo a más de 235 soldados enemigos en el último día. Las fuerzas de defensa aérea rusas derribaron un avión de ataque terrestre ucraniano Sub-25 y un helicóptero de combate Mi-8 durante el último día en la operación militar especial en Ucrania, informó el jueves el Ministerio de Defensa de Rusia. Las capacidades de defensa aérea derribaron un avión de ataque Sub-25 de la Fuerza Aérea de Ucrania cerca de la ciudad de Nepropetrovsk y un helicóptero Mi-8 cerca del asentamiento de Zagrizovo en la región de Kharkov, dijo el ministerio en un comunicado. Las fuerzas aeroespaciales rusas derribaron un avión de combate ucraniano Mi-29 en la RPD durante el último día. Aviones de combate de las fuerzas aeroespaciales de Rusia derribaron el día pasado un avión de combate. Ucraniano Mi-29 en la República Popular de Denetsk, informó el ministerio. Un avión de combate derribó un caza Mi-29 de la Fuerza Aérea de Ucrania cerca del asentamiento de Troitskoye en la República Popular de Denetsk, dijo el ministerio. Las fuerzas rusas repelieron 11 ataques del ejército ucraniano en el área de Kupyansk durante el último día, informó el ministerio. En la dirección de Kupyansk, las unidades del grupo de batalla occidental, aprovechando los resultados de los ataques aéreos, la artillería y los fuegos pesados de lanzallamas, repelieron 11 ataques de los grupos de asalto de las brigadas de asalto aéreo 14, 32 y 115 mecanizadas, 68 Yager y 95 del ejército ucraniano en áreas cercanas. Los asentamientos de Sinkovka, Ivanovka y Novoyegorovka en la región de Jarkov y Makayevka en la República Popular de Lugansk, dijo el ministerio. Los aviones del grupo de batalla infligieron daños al personal y al equipo militar del enemigo cerca del asentamiento de Nerskoye en la República Popular de Lugansk, dijo el ministerio. Las pérdidas del ejército ucraniano ascendieron a 70 efectivos, un tanque, dos vehículos blindados de combate y tres vehículos de motor. En el fuego de contrabatería fueron destruidos un sistema de artillería motorizada a Katsiya y un bus autopropulsado Vozdika, precisó el ministerio. Las fuerzas rusas rechazaron seis ataques del ejército ucraniano en el área de Krasnilyman, matado e hiriendo a más de 235 soldados enemigos el día pasado, informó el ministerio. En la dirección de Krasnilyman, unidades del grupo de batalla centro, aviones y artillería rechazaron seis ataques de tropas ucranianas cerca del asentamiento de Cherbonaya de Ibrovain, la República Popular de Lugansk, dijo el ministerio. Las pérdidas del enemigo en la zona de Krasnilyman en las últimas 24 horas ascendieron a más de 235 efectivos, puertos y heridos, tres vehículos blindados de combate y tres camionetas, precisó el ministerio. Las fuerzas rusas también infligieron daños a la mano de obra y al equipo militar de las brigadas mecanizadas. 21 y 63 del ejército ucraniano y al 40 regimiento de la Guardia Nacional cerca de los asentamientos de Torskoye, Yampoloka y Grigorovka en la República Popular de Denetsk, añadió el ministerio. Las fuerzas rusas destruyeron aproximadamente 260 soldados ucranianos en el área de Denetsk. Durante el último día, informó el ministerio. En dirección a Denetsk, las unidades del grupo de batalla del sur, apoyadas con aviones, artillería y lanzallamas pesados, en sus operaciones activas rechazaron un ataque enemigo cerca del asentamiento de Klescheyevka en la República Popular de Denetsk. Además, causaron daños al personal del ejército ucraniano y equipos en zonas cercanas a los asentamientos de Andreevka, Kurdiumoka, Yakovlevka y Vasyukovka en la República Popular de Denetsk, dijo el ministerio. En las últimas 24 horas, el enemigo perdió en la zona de Denetsk hasta 260 efectivos, un tanque, dos vehículos blindados de combate y cuatro vehículos de motor. En el fuego de contrabatería, las fuerzas rusas destruyeron dos obuses Mstavé, un obús D-20, dos obuses D-30, un sistema de artillería motorizada Vozdika y un obús M-119 de fabricación estadounidense, precisó el ministerio. Las fuerzas rusas atacaron unidades del ejército ucraniano en el área sur de Denetsk, eliminando aproximadamente 190 tropas enemigas durante el último día, informó el ministerio. En la dirección sur de Denetsk, las operaciones activas de las unidades del grupo de combate este, los ataques aéreos y de asalto y el fuego de artillería causaron daños a los efectivos y equipos de las brigadas de infantería mecanizada 72 y 58 del ejército ucraniano en las zonas cercanas a los asentamientos de Ugledar y Novomikailovka y Estaromayorskoy en la República Popular de Denetsk, dijo el ministerio. Las pérdidas del ejército ucraniano en el sur de Denetsk en las últimas 24 horas ascendieron a 190 efectivos ucranianos, dos vehículos blindados de combate y tres vehículos de motor, precisó el ministerio. Las fuerzas rusas rechazan dos ataques ucranianos en la zona de Zaporozhye durante el último día. Las fuerzas rusas rechazaron dos ataques del ejército ucraniano en el área de Zaporozhye, eliminando aproximadamente 40 tropas enemigas, dos tanques y cinco vehículos blindados durante el último día, informó el ministerio. En dirección a Zaporozhye, dos ataques de grupos de asalto de la 82ª Brigada de Asalto Aéreo del ejército ucraniano, fueron rechazados por las hábiles operaciones de unidades del grupo de batalla ruso con el apoyo de aviones y fuego de artillería cerca del asentamiento de Verboboye en la región de Zaporozhye. Además, cerca del asentamiento de Rabotino, en la región de Zaporozhye, causaron daños con armas de fuego al personal y al equipo de la 65ª Brigada Mecanizada del ejército ucraniano. Destruyeron hasta 40 soldados ucranianos, dos tanques, cinco vehículos blindados de combate y dos vehículos de motor, dijo el ministerio. En el fuego de contrabatería, las fuerzas rusas destruyeron un cañón de artillería autopropulsado Panzer Auvitz C2000 de fabricación alemana. Un obús Mstabe y un obús M119 de fabricación estadounidense, precisó el ministerio. Las fuerzas rusas eliminaron a 40 soldados ucranianos en el área de Kersen durante el último día. Las fuerzas rusas eliminaron aproximadamente 40 soldados ucranianos y un obús D20 en el área de Kersen durante el último día, informó el ministerio. En dirección a Kersen, como resultado de los daños causados por el arma de fuego. Hasta 40 militares ucranianos, cuatro vehículos de motor y un cañón D20 fueron destruidos, dijo el ministerio. Las fuerzas rusas destruyen el puesto de mando ucraniano en la RPD durante el último día. Las fuerzas rusas destruyeron un puesto de mando ucraniano en la República Popular de Denetsk durante el último día, informó el ministerio. Un puesto de mando de la centésima décima brigada mecanizada del ejército ucraniano fue destruido cerca del asentamiento de Avdeyevka en la República Popular de Denetsk, dijo el ministerio. Durante las últimas 24 horas, aviones operativos, tácticos y militares, vehículos aéreos no tripulados, tropas de misiles y artillería de las agrupaciones de fuerzas rusas causaron daños a los efectivos y equipos. Militares ucranianos en 154 zonas, informó el ministerio. Las defensas aéreas rusas interceptan 10 cohetes y Mars de fabricación estadounidense en una operación en Ucrania. Las fuerzas de defensa aérea rusas interceptaron 10 cohetes del sistema de lanzamiento múltiple y Mars de fabricación estadounidense. Una bomba inteligente estadounidense Jdam y dos misiles S-200 y destruyeron 61 vehículos aéreos no tripulados ucranianos durante el último día, informó el ministerio. Durante las últimas 24 horas, las capacidades de defensa aérea interceptaron una bomba aérea guiada Jdam, dos misiles Tierra-Aire S, 200 reequipados para ataques contra objetivos terrestres y 10 cohetes del sistema de lanzamiento múltiple y Mars, dijo el dijo el ministerio. Además, los sistemas de defensa aérea rusos destruyeron 61 vehículos aéreos no tripulados ucranianos en zonas cercanas a los asentamientos de Olsana en la región de Kharkov, Yegorovka, Soledad y Liubovka en la República Popular de Denetsk, Kremen-Naya y Zitlovka en la República Popular de Lugansk, Romanovskoye y Molchansk en la región de Zaporozhye, Kazachila-Jerisayi en la región de Gershon, añadió el ministerio. En total, las fuerzas armadas rusas han destruido 493 aviones de combate ucranianos, 252 helicópteros, 8.065 vehículos aéreos no tripulados, 441 sistemas de misiles tierra-aire, 12.764 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.163 lanzacohetes múltiples, 6.823 cañones de artillería de campaña y morteros, y 14.438 vehículos militares especiales desde el inicio de la operación. Militar especial en Ucrania, informó el ministerio.